Hola a todos, ¿cómo están? Y bueno, el día de hoy voy a hablar un tema del cual no he visto que mucha gente o muchas personas que estén grabando videos en YouTube hagan referencia y es ¿Cómo puedes apoyar a tu YouTuber favorito? ¿Cómo puedes apoyar a los creadores de contenido que tú consumes? Tanto en Twitch creo que tienen diferentes metodologías de hacerlo ahí es como mucho más el tema de dar dinero pero en YouTube en específico siento que es un poco diferente, así que vamos a empezar con una pequeña lista que hice Evidentemente dar like es algo muy importante y voy a ir de lo que es mucho más simple o de lo que conocemos hoy en día a lo que creo que no está tan fácilmente que lo conozcamos la mayoría de nosotros, así que el tema de dar like es simple solamente se cuenta como un tema de un engagement, de que estás teniendo una reacción a ese video así que también para los creadores de contenido es importante recordar a la gente dar like, como si a ustedes les gusta este video o les termina de gustar cuando termina lista pues regalme un like y eso me serviría suscribiéndote también es algo muy importante sin embargo el tema de YouTube es que aunque estés suscrito a un canal no necesariamente YouTube te va a hacer la notificación o te va a aparecer en la lista que un video nuevo de esa persona salió así que hay diferentes cosas que más bien aquí entran en juego cuando tú dices oye me gustaría apoyar el trabajo de una persona que estoy viendo en YouTube si un video que estás viendo de una persona no te gusta no necesariamente tienes que quitarlo también puedes adelantarlo pero si definitivamente el video no mejora o ves como que no es lo que tú estabas esperando no dudes en quitar el video y va a sonar un poquito extraño pero las cosas funcionan así cuando uno crea un video en YouTube la plataforma te indica más o menos la retención que está teniendo ese video y bueno, en algunos casos podríamos decir que la retención naturalmente va bajando supongamos un caso de una película de Netflix la gente va a empezar a verla pero poco a poco, a lo mejor por algunas razones va a poner una pausa va a quitarla puede ser ciertas razones va a decir ya no me gustó y la quita, etc. entonces un video de YouTube es lo mismo solo que cuando hay una tendencia de ciertas personas que dejan o hacen un abandono de un video YouTube va a indicarle eso a los casos de contenido en su tabla de análisis va a decir oye, cuando dijiste esta palabra o cuando expresaste esta idea la gente quitó el video si tú en el específico crees que el video vaya a mejorar o crees que hay algo más adelante para ti pues también adelantarlo es como una muy buena idea por eso los videos de top 7 o top 10 cosas funcionan muy bien porque como que generalmente tiene la expectativa de ver si lo que sigue es algo bueno o algo positivo deshabilitar extensiones como AdBlock o estas extensiones que quiten los banners en YouTube también van a ayudar bastante al creador de contenido sobre todo si es una estrategia que él tiene de oye este dinero que recibo de YouTube no sé me sirve para pagar la luz o me sirve para pagar esto en específico de mis gastos o lo estoy ahorrando para conseguir un mejor material de audio o lo estoy ahorrando por una mejor cámara pues en esos casos creo que estamos hablando de miles de reproducciones pero de todas maneras pues se toman en cuenta y eso pues es dinero que la persona estaría perdiendo entre ciertos términos recomendar el contenido de ese de ese creador es algo a veces un poquito más complicado sobre todo creo que en mi canal es difícil recomendarlo porque a veces hablo de videojuegos a veces hablo como de ese tipo de social social media o estoy hablando como un poquito más de pasando el video de otros influencers a veces hago blogs de comida entonces es un poco difícil eso también crea como que en alguna posibilidad digo oye mira aquí hay un video de Luna pero aquí hay un video por ejemplo de recomendaciones para creas de contenido aquí hay un video sobre lo que está cambiando en YouTube entonces a veces mis videos realmente no es para un solo suscriptor sino es como para que se puedan indexar de diferente manera en YouTube y que diferentes cosas lo pueden apreciar es ahí donde yo recomiendo y sobre todo si creen que esto le pueda servir a alguien ese es el ejercicio puedes recomendar estos videos puedes recomendar dentro de todo el creador de contenido en mi caso yo le recomendé a Angelus a Boogie le dije oye ve este video de Boogie cuando está hablando de la VR y él estaba muerto de la risa dijo oye que divertido está este tema de Francis con Boogie y él se terminó suscribiendo también algo muy importante es que si algo no te gusta que esa persona está haciendo ese color de contenido está haciendo déjaselo claro en el video pero hay diferentes maneras de decirlo por una manera de decirles apestas y otra manera de decirles oye no me gustó esto que hiciste por esta y esta razón y eso evidentemente es una retroalimentación sobre todo hoy en día YouTube puso una cosa mágica que es como un corazón y ese corazón permite como que notificar a la persona que viste el comentario entonces es algo como muy importante porque no tienes que escribir un comentario solamente das el corazón sin embargo para los creadores de contenido es importante que respondas el mensaje porque eso YouTube también lo toma como un engagement entonces es como dos comentarios por un solo comentario y obviamente la persona que está del lado del lado del espectador dice oye que padre que esta persona me contestó algo que es un poquito extraño y que a lo mejor ustedes no lo tienen tan claro es que YouTube no solamente toma tu video sino que también el algoritmo de YouTube hace algo muy extraño que es el iniciar el viaje de una persona por YouTube en esa sesión a lo que me refiero es lo siguiente si después de este video ustedes dan click a alguno de los videos que salen eso lo toma YouTube como un tipo de engagement sobre mismas sugerencias o sobre las sugerencias que están haciendo pero los que aparecen en la barra en la barra de la derecha toda esta lista de videos que están apareciendo ahorita o que aparecen ahorita si ustedes dan click quiere decir que yo estoy como que no estoy cortando la experiencia de una persona de YouTube no agarran ni cerran el navegador y dejan de usar YouTube y evidentemente lo que YouTube quiere como empresa pues es que ustedes vean mucho más publicidad es que ustedes consuman mucho más contenido es que ustedes se queden el mayor tiempo posible en la plataforma así que eso también son como cosas positivas que ustedes como pues usuarios de la plataforma pueden hacer y pueden llevar a cabo y otro punto bien importante es que si ustedes creen ustedes saben porque ven a una persona si ustedes creen que esa persona pudiera hacer alguna colaboración con otro creador de contenido háganselo saber a ambos oye porque no es una colaboración de contenido con este puede ser que el creador ni siquiera sepa que la otra persona existe o no sepa esa similitud o esa ideología similar pero ustedes como personas que están consumiendo el contenido de ambos pueden decir oye este hace esto y este hace esto estaría padre que ambos hicieran como un video colaborativo así que de esa manera van a apoyar a esa persona donde si potencialmente se logra eso pues esas dos digamos como comunidades de esas dos personas pues van a juntarse y van a decir ah mira está padre también este contenido o no me interesa o si me interesa pero entonces puedes potencialmente pues ayudarlo a como que tenga muchas más visitas y tenga mucho más suscriptores y algo muy interesante que también quiero decir es que Patreon no es la única manera de apoyar a una persona en YouTube hay diferentes maneras por ejemplo si la persona está haciendo live stream ustedes pueden donar como en este tema de super chat en YouTube donde tú dices oye esta persona está haciendo un stream pero quiero que me conteste algo tengo como dinero para donar no sé no sé cuánto sea lo que se ponga en el super chat creo que son como 5 dólares un dólar dos dólares entonces puedes decir oye pues le voy a dar un dólar a este brother créanme que muchos de los canales que son pequeños ese dólar hace la diferencia muchas veces ese dólar va a representar mucho más ingreso que el mismo ingreso que se están recibiendo por ads durante el mes solo como nota en este momento yo estoy recibiendo algo parecido como a 5 dólares por mes por todos los videos que se están subiendo y evidentemente los videos que están atrás de la historia pues me ayudan a todo este punto pero una persona que reciba un dólar en ese super chat va a decir bueno mames muchas gracias porque realmente me estás dando un quinto de mis ingresos o me estás dando casi el 100% de mis ingresos y que bueno que te está gustando mi contenido y que bueno que me estás apoyando así que esas son como maneras donde ustedes pueden como consentir a sus creadores de contenido de alguna manera u otra y también pueden decir oye pues contéstame esta pregunta ya que te estoy haciendo una pequeña o una donación correspondiente y otro punto importante y esto es algo que me ha pasado a mí si lo ves en la calle a esa persona que crea contenido y la situación se presta porque en otros momentos la situación se va a prestar salúdalo dile oye me gusta tu contenido vamos a tomarnos una foto creo que tanto para la persona que lo está viendo como para la persona que es creador de contenido es como oye que padre que tienes digamos ese punto de conocer fuera de allá de la plataforma en específico para mí el meme siempre va a ser como Ego eres tú con un brother que me acaba de encontrar apenas en galerías aquí en Guadalajara entonces fue como bien chistoso porque fue Ego eres tú y me dio como mucha risa pero eso es lo que yo quería explicar y lo que quería comentar sobre cómo puedes apoyar a tu creador de contenido muchas veces la gente se les olvida dar like se les olvida suscribirse se les olvida compartir el video y todo eso YouTube lo toma como un tipo de oye cuánto estás moviendo tú y cuánto estás tú como que generando tipo de movimiento por tu contenido con las personas que te están viendo así que es importante si les gusta el video y todo ese tipo de cosas si les creen que alguien más se pueda beneficiar compártanlo y otra cosa que es súper 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 importante las 48 horas de un video en YouTube son críticas es como lo que marca cómo se va a indexar y cómo se va a comportar ese video a lo mejor durante el largo de la plataforma evidentemente hay muchos videos virales que se generan mucho después de sus primeras 48 horas pero digamos como que se genera un patrón una pauta supongamos algo muy similar están ustedes son maestros están calificando exámenes y califican 10 exámenes de 50 con esos 10 exámenes van a tener una pequeña pauta sobre cómo los demás estudiantes van a comportarse sobre todo el resto de los 40 exámenes más o menos van a tener con demás dudas o van a tener generalmente el mismo problema o los mismos problemas al contestar algunas preguntas es muy similar supongamos que esos 10 primeros alumnos son las 48 horas de un video entonces en medida de lo posible vean dentro de las 48 horas lo que una persona sube eso va a hacer que youtube empiece como a recomendarlo más y ya después que pasen las 48 horas si puede ser que por alguna razón alguien sube un video que sea relacionado y se empiece a indexar y lo empiecen a ver pero es mucho más difícil así que esas 48 horas son críticas para un creador de contenido y eso es lo que yo quería decir de ese lado y si les gustó el video pues denle like si no están suscritos también suscríbanse me ayuda bastante y pues lo que siempre he dicho si te gusta este canal o si te gusta el video de un canal de un creador de contenido recomiéndaselo si cada persona que tiene un creador de contenido lo recomendará a otra persona se duplicaría en un mes o se duplicaría en unos días solamente la base instalada de usuarios pues que tienen de suscriptores así que es importante todo eso tomarlo en cuenta y sobre todo porque a veces si decimos oye yo quiero que esta persona tenga más suscriptores quiero que esta persona triunfe así que este no fue muy relativo pero que tenga mucha más exposición hasta luego y muchas gracias